La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Maestros de la sección 22 exigieron al Instituto Nacional Electoral declarar fallida la elección en Oaxaca al desmentir que el 60% de las casillas fueron instaladas en la entidad. Los trabajadores de la educación arribaron al Zócalo de la ciudad luego de marchar por las principales calles de la ciudad e implementar brigadas para sustraer los paquetes electorales y prender fuego a las casillas. De acuerdo a la integrante del Comité Ejecutivo Seccional Carmen López Vázquez, el boicot electoral solo es una muestra de que el magisterio se ha cansado de las leyes que van en contra de los ciudadanos. Al incendiar en la explanada principal del Zócalo parte de la paquetería electoral robada, la maestra no descartó continuar con esas acciones, sobre todo en el cierre de algunas casillas que todavía se mantienen instaladas. Es una mentira que el 60% de las urnas fueron instaladas, recorran la ciudad y van a percatarse de que no hay casillas. Expuso exigir al INE declarar las elecciones en Oaxaca como fallidas. Advirtió que con la jornada de lucha de este día, el magisterio continúa para exigir la abrogación de las 11 reformas estructurales implementadas por Enrique Peña Nieto. Al menos unos 100 maestros y militantes del Frente Popular Revolucionario fueron detenidos por la quema de urnas y material electoral en al menos cuatro regiones de Oaxaca y capital del estado. En el Istmo de Tehuantepec fue apresado el líder sectorial Heriberto Magariño junto a cinco de sus compañeros y en Tuxtepec un profesor más. En la capital oaxaqueña, unos 90 entre maestros y militantes del FPR fueron detenidos por la gendarmería y trasladados a la delegación de la PGR. Ante esta situación, los mentores se han pronunciado en contra de estos hechos y han solicitado la liberación inmediata de sus compañeros. A su paso por Avenida Juárez, Morelos y García Vigil, los maestros encapuchados amedrentaron a los funcioneros de casilla y robaron por lo menos 12 que estaban colocadas en domicilios particulares de estas calles. Al ingresar al Zócalo Capitalino, cantaban ¿En dónde están? ¿En dónde están los federales que nos iban a sacar? Y no estamos todos, nos faltan 43. Los maestros prendieron fuego a los contenidos de las casillas en los cruceros de la ex-Volkswagen, Fonapaz, Avenida Juárez frente a la Secretaría de Turismo y finalmente después de realizar su mixting en el Zócalo Capitalino. Encapuchados, nuevamente no permitieron captar las imágenes del ingreso que tuvieron hacia la terminal de autobuses de primera clase ADO así como actos vandálicos que se realizaron en contra de algunos bancos así como el acceso que tuvieron sobre las rejas del DIF estatal para ingresar y sacar la papelería y boletas electorales de la casilla que se encontraba dentro de estas instalaciones sobre Avenida Juárez. Nuevamente, los encapuchados intentaron derribar las cámaras de C4 que mantenían el monitoreo de sus acciones. Este domingo se vivió la peor tragedia electoral de la historia en Oaxaca. Los contingentes que en todo momento obstruyeron la labor de los medios de comunicación integraron grupos de encapuchados que recorrieron la zona norte de la ciudad en busca de casillas. A su paso, los contingentes causaron destrozos en la casa de gobierno donde apedrearon la puerta principal y destrozaron los ventanales. En uno de sus intentos, los encapuchados lanzaron un cohetón a un helicóptero de la marina el cual estuvo a punto de lograr su cometido. Casillas incendiadas, urnas robadas y destrucción de paquetes electorales es el saldo preliminar del inicio de la jornada electoral en Oaxaca de acuerdo a las autoridades correspondientes. Las zonas más álgidas se ubican en las regiones del Istmo de Tehuantepec, La Cañada, Mixteca, así como en Valles Centrales. En estas tres primeras, los mentores se enfrentaron a este sado con elementos de la gendarmería al negarse a entregar las sedes del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo al primer corte efectuado por el órgano electoral en el Distrito 2 con sede en Teotitlán de Flores Magón, los mentores han robado tres casillas. En Tehuantepec, Distrito 5, sustrajeron y destruyeron 11 paquetes electorales mientras que en Ixhuatán se registró la sustracción de una urna más. En el centro de la capital han sido robadas al menos siete casillas pese al fuerte dispositivo de seguridad por parte de las autoridades federales quienes también realizan inspecciones aéreas. Luego de las marchas simultáneas realizadas por parte de los mentores, estos han implementado una serie de brigadas para la sustracción de los paquetes electorales en diversas casillas de la entidad. En el proceso electoral en Oaxaca, dio inicio con una hora, incluso hora y media de retraso en algunas zonas de la entidad y en algunas regiones las casillas aún no son instaladas ante la falta de condiciones. Informo para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.